Cuando llovizna de noche Cuando el viento detenga mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando yo recuerdo Pero siga, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siendo extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía, tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Cuando este mundo me cansa Y mi campera me abriga del viento Siento tu voz que me dice te quiero Y acelerando yo recuerdo Cuando las luces de nuevo encandilan Y cuando el viento despeina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siendo extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía, amada mía, amada mía, dale gana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siendo extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?